el día de ayer terminamos los y hay razón y vamos a empezar ahorita lo que son virkota torah que es prácticamente agradecer a shen por habernos entregado la torah y también decir la verajá como cualquier otra mitzvá así como por cualquier mitzvá decimos una verajá antes de cumplirla también aquí decimos la verajá de la torah antes de estudiar durante el día por eso la perasa exactamente así que esa no es otra vez y vano y bueno hacer bajar van que es la última la tercera al libre torah exactamente o sea son tres verajot y posteriormente decimos el llevarejejá va y davr a shen moshelemor que es un fragmento de perashat naso para que decimos ese fragmento inmediatamente después de virkota torah para que se llame que cumplimos la mitzvá inmediatamente después de la verajá porque si nosotros decimos hasta noten a torah son las tres verajos de la torah y no decimos por ejemplo va y davr a shen moshele mor a ver el harón entonces ya no estaríamos cumpliendo la mitzvá de inmediato cuál es la mitzvá estudiar torah no estamos lo que estamos bendiciendo pues inmediatamente después decimos la 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 perasa de cote barejú que es un fragmento como dije de perashat naso y entonces inmediatamente estamos ya cumpliendo la mitzvá de tal multora ahora estas verajot realmente el texto es muy interesante sí vamos a decir que uno tuvo un sonido pero en lo temprano o sea no sigan las cuatro de las cuatro de media ya no puedo y mi hijo voy a estudiar de la perasa ya estamos hablando de no no importa igual una vez que la persona durmió en la tarde en la noche se llama para que eso desea hadad se hagan quiere decir ya hizo que bendijo ese día en la mañana entonces cuando una persona se duerme en la noche independiente que se para las tres o a las cuatro de la mañana tiene que volver a decir virkota torah incluso también si la persona no duerme siendo uno no sabía que otras bajar pero también nos ha enfocándonos en el tema de virkota torah también virkota torah exactamente incluso si la persona no duerme toda la noche igual se puede decir que expira la verajar que dijo ese día y al otro día tiene que volver a decir virkota torah de hecho el johan arug trae un caso por ejemplo de una persona que antes no era fácil conseguir agua para para hacer netilat yadaim de la mañana la entilat yadaim de la mañana como ya habíamos dicho es muy importante hay tres motivos por los cuales se debe de hacer netilat yadaim en la mañana uno es dijimos porque las manos de alguna manera están sucias el otro es porque cuando la persona se despierta es como una creación nueva que se prepara para servir a shem y entonces se lava las manos así como el cohen cuando iba a servir en el betán migdash antes de hacer el servicio se lavaba las manos y después también tenemos el motivo que es ruajra que simplemente es por un un este ruajra algo dañino que está en las manos por cuando la persona duerme entonces dijimos que la persona entonces el sujano no trae un caso que qué pasa si la persona se levanta a las tres o cuatro de la mañana ya no va a dormir entonces si no tiene agua porque antes no era tan fácil conseguir el agua hasta que amanezca entonces qué debe de hacer dice se la va se hace así como si se limpiara un poquito y se virkota shahar dice virkota torah y posteriormente cuando tenga agua se lava las manos para que te comento esto porque vemos que de igual manera la persona cuando se levanta tiene que decir virkota shahar y virkota torah y es muy importante que la persona antes de estudiar cualquier cosa de torah diga virkota torah obviamente también virkota shahar pero virkota torah es muy importante porque cuando una persona bendice si es este es como dándole importancia de hecho la guemara habla del tema de virkota torah y dice que cuando se destruyó es exactamente como pedió un permiso y un agradecimiento entonces dice la guemara que cuando se destruyó el segundo betamigdash uno de los tanahín de la época dijo por qué por qué se destruyó la la el betamigdash uno de los motivos aparte el conocido de sinat jinam el conocido de odio gratuito pero él dijo también al shelo virjú batorá tejila por no haber bendecido antes del estudio de torah todos los rishonim entre ellos el rosh el mar el el rashbam si todos ellos preguntan y dicen oye pero qué tiene de grave que no dijeron por no bendecir antes de estudiar torah la persona ya con eso es suficiente para estudiar el segundo betamigdash entonces entonces no fue el hecho de él y justamente si nosotros nos ponemos a ver en la en la en el periodo de la instrucción segundo templo había había muchos sabios había mucha torah entonces porque no ven porque no dijeron la bendición ante estos días por eso se destruyó o sea porque la torah la estudiaban entonces dice no el problema no era tanto que no bendecían sino el hecho de no bendecir antes porque no le daban la importancia y entonces estudiar cuando uno no le da importancia a ese estudio automáticamente ese estudio no estoy diciendo que no sea bueno es bueno todo es bueno pero no es el objetivo porque uno estudia torah el objetivo de que el de que la persona le dé valor a ese estudio es que lo cambia uno como persona porque si una persona estudia algo vamos a poner de musal y no lo lleva a cabo no cambia como persona entonces como si estuviera estudiando medicina o matemáticas no puede haber un doctor que estudia barmina del cáncer de pulmón y está fumando o puede haber un doctor entonces no no por haber estudiado la medicina lo cambio a él no entonces de la misma manera es la torah si uno no 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 la lleva a cabo y no la estudia con ese propósito y dándole esa importancia entonces no funciona y eso es lo que dice no es tanto porque no no era tanto la bendición sino era el el hecho de que no le dieran la importancia necesaria al estudio de torah para que para que la persona realmente pueda cambiar por medio de ese estudio y por eso estas verajot de virkot a torah son tan importantes que la persona las diga con mucha cabana y con la intención de que de que todo el estudio detrás de ese día sea con esa con esa importancia y ese ese énfasis en que cambia la persona entonces decimos así barujata a shem bendito tu a shem lo que nos ordenaste cumplir tus preceptos de chivan y uno de ellos nos ordenaste al libreto el estudio de la torah realmente aquí hay una más lo que tendrás que nadie me dice faradín no sé si se han fijado los asquenazín dicen la azok vatora y que la azok es que nos ordenaste a dedicarnos al estudio de torah entonces hay una mejor que te el rojo también lo trae así por eso los que los es de los de los que principalmente el ramá se basa entonces dicen la azok vatora que es que nos ordena exactamente ocuparse o dedicarse al estudio de torah es prácticamente la primera es la verajá que hay en todas las mitzvot así como hay al net y la plural exactamente al mitzvah se me fue la por ejemplo si una persona habla cuando se puso el tefilín del rojo como dice al mitzvah tefilín o sea ya hay un tema si tiene que ser al o le por ejemplo le a en cualquier manera según la mayoría de los posquim sefaradín el rambam entre ellos si la verajá que es al libre torah pero repito los asquenazín dicen la azok vatora pero como dijimos es una verajá como cualquier otra mitzvah que se bendice antes después se dice otra verajá que es la de amela metro a la muy israel pero ahí está acompañada de una petición y se vea rena se me lo que no endulza por favor así nuestro dios el libre tora teja las palabras de tutora de fin o en nuestros labios un fijo tamejavet israel y en los labios de israel venían a nubet secha en y que seamos nosotros y nuestros descendientes de secha etc en y los descendientes desde nuestra tercera generación culano yo de shemeja que todos conozcamos tu nombre belom de torate halishma y seamos estudiosos de tutora lishma sin intereses externos barujata a shem bendito tu a shema me la metro a la muestra del que enseñas la torah del pueblo de israel entonces aquí es esta petición es muy importante poner mucha cabana porque prácticamente le pedimos a shem endulza ese estudiator a veces queremos estudiar entonces nos hace aburrido o no tenemos ganas entonces siempre hay la parte como dijimos que uno va a poner de su parte uno va a querer estudiar uno le va a echar ganas pero siempre hay pedir el siatadish maya siempre hay a shem ayúdame yo lo voy a hacer si como dijimos la persona tiene libre albedrío y puede hacer y tiene que empezar a hacerlo pero le pedimos a shem ayúdame a que esta torá de verdad me sea dulce que lo disfrute no dicen que una vez llegaron con con llegó un muchacho con rau steinman y le le dijo jajam es que mire yo la verdad no estudio torá pero me cuesta mucho trabajo no no lo disfruto entonces qué es lo que está fallando dijo a ver tú agarra una persona y dale miel que te va a decir cómo sabe la miel dulce dale a una persona que tenga lo mejor aftas en la boca o tenga algo que lastima y dale miel y no le va a gustar le va a arder entonces de la misma manera la torá realmente es dulce pero obviamente la persona el recipiente que es el cuerpo es la persona tiene que ser apto para recibirla y eso es lo que le pedimos a shem aquí veremos más me apto que pueda recibir esa dulzura de la torá como perdón no te escuché cuando tiene esa dificultad entonces los jajam y la hermana dice como dice la demanda seret megila si ya gata dice una persona viene y te dice miras es que no me esforcé y lo logré y dicen que justamente eso está dicho sobre la torá sobre el estudio de torá es una persona dice no me esforcé y lo logré no le creas a quien le debes de creer al que te dice me esforcé y lo logré entonces cuando uno realmente sacrifica si y realmente a lo mejor así es como en todo si sale a abrir sin comparación pero vamos a poner una una persona que es maratonista tú pon a a mí me puedes a correr cinco minutos y me estás pegando o sea no no te aguanto pero alguien que ya le agarra el gusto ya prácticamente se hace adicto no está ya adicción al al ejercicio entonces la misma manera que una persona dedica al estudio de torá y realmente lo pone como prioridad y sacrifica por él llega un momento junto con el siatadish maya y junto junto con la tefilá ve arevna en el que de verdad ya empieza a notar esa esa diferencia y como dijimos es un estudio de torá que realmente a la persona lo cambia o sea la persona se da cuenta cuando empieza a cambiar por el estudio prácticamente es como dice el 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 jafez haim en su libro de la jota sonará dice en la en la en la introducción dice yo sé que muchas personas van a estudiar este libro y les va a ser muy difícil cumplir realmente no no hablar la zona es algo complicado no es algo muy fácil pero dice por lo menos cuando lo estudien ya lo van a pensar antes o sea cuando uno no estudia para nada las a la jota la zona ahora abre la boca habla y no mide ni siquiera lo que está diciendo pero si estudia las a la jota la zona antes de hablar ya empieza un poquito a medir sus palabras ya un poquito tiene remordimiento de conciencia ya sabe la gravedad ya sabe que no está haciendo lo correcto desde la misma manera uno empieza a estudiar torá ya por ejemplo una persona empieza a estudiar algunas a la jota de algún tema empieza a estudiar no sea la jota de verajot por la comida pues antes a lo mejor hasta por inercia se metía la comida a la boca y no decía la baja ahorita como ya está estudiando el tema ya está metido en el asunto pues ya empieza un poquito ya a pensar más antes ya está más consciente entonces vemos de ahí cómo es que el estudio de torá realmente puede cambiar a la persona y de ahí es donde la persona le empieza a agarrar el gusto y después decimos pedimos por tres generaciones porque decimos techa en un betecha etc en nuestros descendientes y los descendientes de ellos a tres generaciones entonces la pregunta aquí es por qué por qué no decimos diez generaciones y por qué no una o sea por qué tres la respuesta dicen los hajamín es porque hay hay quien explica que es porque si tres generaciones de una misma familia se mantuvieron en el camino de torá y de mitzvot entonces ya no se van a apartar los demás pero muchos hajamín no están de acuerdo con esa con esa esa explicación porque incluso está escrito en 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 maseje tabot en pil cabot está escrito dice prepárate al estudio de torá la torá no es la torá no es herencia o sea puede ser un padre un hajam grandísimo y si no se educa bien al hijo el hijo no mismo no presenta interés no necesariamente va a salir como como el padre no entonces realmente la torá no es una herencia entonces que pedimos aquí aquí pedimos que le decimos a shem que nuestras generaciones incluso si se llegaran a apartar del camino que tengan ese siatadish maya para que puedan otra vez regresar o sea no estamos diciendo que no se van a apartar porque eso pues no nadie lo puede asegurar pero por lo menos que tengan ese siatadish maya que algo les haga abrir los ojos para que puedan otra vez regresar y entonces voy a contar rapidísimo una historia ya si me queda la mitad porque se me acaba el tiempo que seguimos mañana leí una vez una una historia de de había un un muchacho israelí que él él era ingeniero naval o algo así os hacía partes de aviones o de barcos y entonces él el primero vivió en eeuu o sea cuando se retiró del ejército vive en eeuu y hizo dinero y todos a con ese con ese tipo de de trabajo que era era diseñador y todos y estudió estando en la zaba y luego regresó a israel estando en israel una vez de repente estaba formado y él él así lo cuenta él dice yo estaba formado en un restaurante de los pocos de tel aviv que venden cerdo o sea de los pocos de tel aviv que que si venden carne de cerdo y estaba informado porque era muy rico y era difícil de conseguir y yo pues él comía no obviamente estaba estaba apartado del camino entonces se formó ahí dice que justo estando en la fila le llegó así como como un rayo a la mente una historia que le habían contado de su abuelo si era de su abuelo exactamente al papá y su papá que estuvo en la shua y lo habían este lo habían matado el último del casi casi en la liberación llegaron los nazis y dijeron a ver quién les vamos a dar comida pero con la condición de que él que él justamente era un yehudi que se había hecho una una fama de que se cuidó mucho la comida incluso aunque por sacanaz nefasot podía comer pero se le había se le había hecho fama de que de que se había cuidado mucho de la comida durante estando en el campo entonces le puso como con una una carne taref y le dijo si él come le vamos a entonces este le vamos a dar comida a todos pero si él no come si entonces le voy a dar un disparo a él igual le vamos a dar también comida a todos no no estaba en juego el peligro de los demás no porque si hubiera estado en juego el peligro de los demás pues él no podría jugárselo pero de cualquier manera él se negó y lo mató entonces esa historia de la sabía y le sale llegó como rayo entonces él dijo oye cómo puede ser que yo este mi abuelo dio su vida por esto yo estoy aquí por voluntad propia incluso formado una fila para comer este tarefa algo que no está permitido entonces él dice que fue a un seminario del de arajim arajim es como una organización en israel que hace que regresen muchos en teshuva entonces dice vale teshuva exactamente dice que es hace ese mismo fin de semana fue un seminario de arajim y a partir de eso él él empezó a a cuidar este torama mismo y él mismo se hizo después un rabino de arajim no recuerdo su nombre pero entonces aquí vemos es lo que pedimos a que tenga el 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 señor que que comió que se negó a comentar y pidió su vida por eso que realmente me van a preguntar se tiene que dar la vida por algo que no estaré no no es de los tres pecados capitales pero ojo cuando es frente a muchas personas que se va a provocar hilo la shem entonces automáticamente si se hace yarek valia porque decir que hay que dar la vida cuando es a ojos de muchas personas si es en privado oye si iguales que ilusión cuando es en público exactamente es lo que decían en por ejemplo en hanukkah en hanukkah o en este hay un hubo una época que se llamaba shah tashemed shah tashemed era cuando los romanos decretaron o sea hicieron varios decretos en contra y entonces y muchos no eran para para que los maten o por ejemplo también con se me olvidó sus nombres los que los metieron al horno está escrito que ellos no tenían que haber dado su vida jana ni a michael ya daría salgan jana ni a michael ya daría ellos no tendrían que haber este que haber dado su vida porque no no les están pidiendo que hagan idolatría no les están pidiendo que hagan idolatría también las que que den tributo a la de la estatua pero no era idolatría pero como era de alguna manera en público entonces eso provoca dilación cuando hay dilación si hay que dar la vida pero bueno independientemente de eso el mensaje es que este señor que dio su vida probablemente hizo tefilá y ahí estuvo el siateis maya quien hizo que de repente le caiga el 20 estés estando en la fila el abuelo exactamente eso es lo que pedimos aunque sea que algún descendiente bc trae nvc trae n de alguna manera salga del camino que hachen de conciatais maya con ayuda del cielo lo haga lo haga regresar y eso es lo que pedimos seguimos gracias